Salmo 23 Oración poderosa de protección Este Salmo es un lindo poema que habla sobre cómo Dios se relaciona con aquel que le entrega su vida a él. Salmo 23 En momentos en los que te sientes con miedo o con preocupaciones, el Salmo 23 te ayuda a entender que Dios está en control y no fallará. Pon atención, y escucha este Salmo maravilloso como Dios te ama, te cuida y te protege. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre, aun si voy por valles tenebrosos. No temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Este es un bello Salmo que quizá muchos lo sabemos de memoria. Tal vez otros lo han recitado, pero pocos son los creyentes que lo han vivido. Invito a que pongamos a Jehová como nuestro pastor por excelencia, Si nosotros lo hacemos así, el Señor nos hace doce promesas. Primer promesa. Nada me faltará. El Señor nos promete que si confiamos en Él, como nuestro pastor no nos va a faltar nada. Esto incluye el área material y espiritual. No hay nada mejor que tener al Creador del Universo como nuestro guía y suficiente Dios como nuestro pastor. Segunda promesa. Me hará descansar. Él nos promete descanso y no hay un mejor descanso que el que nos ofrece Dios, es un descanso diferente, es el descanso del alma. Nosotros podemos tener el mejor sillón o la mejor cama del mundo, pero eso solo nos quita el cansancio del cuerpo. Pero no el del alma, en Jehová está el perfecto descanso. Aquel que no se ve pero se siente. A las ovejas las hacía descansar en delicados pastos, más a nosotros nos hace descansar en sus delicados brazos. Dios promete pastorearnos junto a aguas de reposo, ¿por qué junto a aguas de reposo? El salmista David conocía muy bien las ovejas y sabía que ellas le tenían miedo a las aguas caudalosas. Por esta razón también los pastores llevaban sus ovejas a las aguas de reposo. El Señor quiere que nos mantengamos quietos y reposados para poder escuchar su voz, a veces en las carreras de la vida no podemos escucharlo por no estar reposados en Él, Él es el agua de reposo. Cuarta promesa Confortará mi alma El único que puede confortar nuestra alma es el Señor, en momentos de angustia y tristeza, Él nos conforta. Recuerdo en una ocasión que se celebró en la iglesia el Día de las Madres, yo me sentía tan triste por no tener a mi madre a mi lado, ¿y sabes quién ocupó el lugar de mi mamá? Dios Él confortó mi alma, ocupó el lugar de mi madre, Dios fue mi mamá en ese momento de tristeza y soledad. Él puede confortar tu alma, sea cual sea tu necesidad, o el momento de tristeza que estés pasando. Quinta promesa Me guiará por sendas de justicia El Señor se compromete a guiarnos por sendas de justicia, así como los pastores guiaban a sus ovejas por sendas seguras, donde no se lastimaran, ni lastimaran a otras, así también el Señor nos guía por la senda segura, usando su palabra para que seamos justos en las cosas que hacemos. Sexta promesa No tendré temor alguno El buen pastor nos promete estar con nosotros, y esa es la razón poderosa por la cual no debemos temer, pero también debemos de buscar su presencia continuamente. Podemos estar en las más densas tinieblas, o en alguna situación peligrosa, y Él está ahí cerca para infundirnos valor y confianza. Séptima promesa Su vara y su callado me infundirán aliento ¿Por qué el salmista dice que la vara y el callado le infundirán aliento, para qué sirve la vara y el callado? En primer lugar, la vara o callado era un mismo instrumento, era una vara con forma de gancho en el otro extremo. Ese mismo instrumento servía para las dos cosas. El pastor la usaba como vara cuando tenía que guiar a las ovejas, para meterlas en el camino correcto, y usaba la parte del gancho cuando alguna oveja había caído en algún hoyo, la alaba y la ponía a salvo. De esta misma forma nuestro pastor usa la vara que sería una palabra de reprensión para que nos volvamos al camino correcto, y la parte del gancho sería también la palabra para sacarnos o levantarnos, y de esta forma nos infunde aliento para seguir adelante. Octava promesa Prepara mesa delante de mí También nos promete prepararnos mesa de alimento espiritual, este alimento es, su palabra que es más dulce que la miel. Él también está preparando la mesa para cuando se efectúen las bodas del cordero con su iglesia, y aunque el enemigo se oponga el Señor siempre proveerá alimento para nosotros. Novena promesa Ungirá mi cabeza con aceite Era costumbre entre los orientales ungir con aceite a sus convidados. Así el Señor promete ungir nuestras vidas con el Espíritu Santo. Cada día para que seamos renovados, y revestidos, y así seguir nuestro camino hacia la patria celestial. Décima promesa Llenará mi copa Llenará mi copa hasta rebosar Dios promete llenar nuestra copa, la cual es nuestra vida, nuestro ser, Él desea llenarnos siempre de su presencia y de gozo de tal forma que se refleje y llegue a otros ese gozo que hemos recibido. El salmista hace suya la promesa de que si deja que Dios sea su pastor, la misericordia y el bien no se apartarán nunca de su vida mientras esté en esta tierra. Doseaba promesa En la casa de Jehová moraré por largos días Este salmo termina con la última promesa de llevarnos a su casa para morar allá Jesús dijo Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis Juan 14 3, Apocalipsis 21, 3 dice He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios El salmo 23, nos dice como Dios está con nosotros, incluso durante esos días oscuros La vida no es un lecho de rosas ni una colina cubierta de hierba En nuestro viaje por la vida, habrá valles, profundos y oscuros, que tendremos que atravesar para seguir avanzando Puedes estar caminando a plena luz del día, pero en tu corazón está confundido, y no tienes idea de lo que sucederá a continuación Nuestro Señor está tratando de protegernos, y nutrirnos a medida que avanzamos en la vida Simplemente debemos seguir su voz, tal como se nos da en la palabra de Dios Obedezcamos al Pastor, recibamos las bendiciones de seguirlo Como hemos visto, no nos faltará nada de lo que necesitemos mientras lo seguimos En tu santo nombre te pido que me unas y selles en tu preciosa sangre, para que mi mente sea tu mente Mis pensamientos sean tus pensamientos, mis planes sean tus planes, mis caminos sean tus caminos Mi memoria sea tu memoria, mi entendimiento sea tu entendimiento Mi voluntad sea tu voluntad, mis afectos sean tus afectos, mis deseos sean tus deseos, mi querer sea tu querer Y los latidos de mi corazón sean los tuyos En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.